Carlos, un gusto encontrarte en el autodorme, en esta oportunidad, no con el buzo, porque bueno, la Fórmula 3 está pasando por una transición, especialmente en el tema motores, y bueno, no se han terminado con los trabajos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Rogelio, y bueno, acá hemos venido a acompañar a mi Guarzu y disfrutando lo que a uno le gusta, ¿no? Bueno, contame cómo vienen los trabajos sobre los Fórmula 3, esta categoría de monopostos que tiene la provincia de Córdoba. Bueno, mirá, se está trabajando intensamente con alguna reforma nueva en el tema motorización, estamos un poquito parados ahí porque no nos terminan los motores, pero bueno, se está trabajando intensamente con la gente de Rosario de Vini para que nos entregue los impulsores que hemos comprado, que serían la nueva impulsión que va a tener la Fórmula 3 cordobesa en el futuro, ¿no? Este año va a ser un poquito de transición con algunos otros motores que tenemos todavía viejos, pero bueno, en el futuro seguramente de 2018 solo van a ir los motores nuevos. Bueno, contame, ¿qué motor es el que va a tener la Fórmula 3 de ahora el MAS? El motor es el Megane, 8 válvulas, el problema que nosotros hemos solicitado a Vini que le haga una leva y carburador, y esos motores anteriormente estaban con inyección. Es ahí el problema de la demora, digamos, para hacer esos nuevos elementos, y de ahí, bueno, que los entreguen, ¿no? Bueno, ¿hay algún tiempo ya estimado o para cuándo han dicho que puede estar? Sí, mirá, la idea era empezar en el Río Cuarto, ahora en el mes de malo, estamos trabajando intensamente, no sé si va a poder ser, pero sí, seguramente el 18 de junio, no sé dónde será, si en el cabalero o dónde, y ya tenemos una fecha límite para empezar. Bueno, en lo personal tenés dos autos, de los cuales un chasis lo vas a tener a la venta. Sí, sí, seguramente estamos trabajando también para tratar de armar los dos autos, y de ahí vender uno de paso va a salir para la categoría, ¿no es cierto? Estoy pensando siempre en el futuro de mi hijo, para que en el futuro sigamos ligados a esto, ¿no? Bueno, la pasión sigue, lo veo a tu hijo también venir con bastantes ganas a las carreras. Sí, sí, la verdad que sí, nosotros adoramos esto, hoy estamos haciendo karting con Juan en la categoría internacional, pero bueno, el futuro es siempre estar ligado a esto que tanto nos gusta. Bueno, Carlos, esperemos entonces que pase rápido esta transición en la Fórmula 3 y te podamos ver en carrera nuevamente, como siempre un gusto, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos, Rogelio, y ojalá Dios quiera pronto podamos estar en esto que tanto nos gusta.